Ella de él se enamoró cuando su cuerpo la entregó No pensó que existía lo que con ese hombre se sentía Ella es tan bella y tan joven a la vez El hombre gocecillo y supo esperar muy bien Él fue todo un caballero y le enseñó a ser mujer Ella espera todo el día una llamada Al no hacerlo imagina que está bien con su mujer Compartiendo los momentos que ella sabe bien